Hoy estamos aquí en el Morín Colín Esta es la parte 2 de lo que sea que sea Que como... Llamé al video Con permiso Con permiso Con permiso a todos Ok, otra vez voy a grabar mi expresión A ver, me puesto Me repuesto Ahora a grabar mi expresión Que feo 1, 2, 3 Lo voy a pasar por acá Cuidado Cuidado No voy a... No voy a... Me di toda la vuelta Esto es una botana de rusa Ah, se cae el grado Ah, se cae el grado Se cae el grado ... ay, está activando ay no manches ay ayuda está la escapatoria, no la escapatoria mi mamá me va a ir a decirle algo al Toru así que bueno voy a hacer eso, definitivamente vamos Amigo, por favor Madre de amor Madre de amor Ay, no, mejor Adiós, mundo cruel Ok, ya me animé Ya me animé Ya me animé a hacerlo Ya me animé a hacer esto Ah, no sé si saltar o no Ay, tres, dos, uno No, pues Ay, lo baché Ay, no, mejor me volteo Parcour, parcour Corra, parcour Acaba Ay, no manches Chica, 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 chica Chica, 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 chica Ay, qué pasa, me va a sentir Tres, dos, uno No Ok, hasta que me voy a despreco Si es todo esto Si os hagan que les gustó Pueden darle like y suscribirse Hasta la próxima Bye, bye Voy a hacer la parte dos No manches